Chicos, para ustedes corazones, alma de mi vida ¿Cómo les puedo pagar todo lo que hacéis por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con un beso, y es mi beso Se los doy, pero no me dejéis nunca, nunca, nunca No me olviden, por favor ¿Cómo te puedo pagar todo lo que hacéis por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me olvides nunca, nunca, nunca No olvides nunca lo que soy Los quiero un mundazo, de verdad que sí A todos y cada uno de ustedes, los quiero con el corazón, con el alma Con cada segundo de mi piel Los amo Ha, ha, ha